Yo tomaba un choco listo, escuchaba un chorrela, coronar se cambió Cuando ya venía a rodar, la muchacha se escuchaba, es que el rol de español Y la copa reventa, estando en la taba, una gran constitución Esta historia de la guerra, decime, decime a dónde va Si la ganó en la misma canción, me siento en este cuento allá hoy Yo nací con mis vecinos, cuando hablar era un peligro Haga el 73 Y aunque pase mucho tiempo, juraremos no estar viejos Otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!